¡Ey! ¡Vale, pares, otro aplauso para todos ustedes! ¡Aquí a mí! ¡Aquí a mí! ¡Aquí a mí! ¡Y tú no reparto, no! ¡Voy a estar convencido! ¡Como lo quería sujecer! ¡Con la palpita! ¡Ha! 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 ¡Ele de mi capa, no te desvíe! ¡Y tú no reparto, no te desvíe! ¡Y tú no reparto, no te desvíe! ¡Y tú no reparto, no te desvíe convencido! ¡Como lo quería sujecer! ¡Por acá! ¡Como dice! ¡Y tú no reparto, no te desvíe convencido! ¡Como dice! ¡Eso ya sé! 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 ¡ się no reparto, no te desvíe! ¡Como dice! ¡Suscríbete!